Vale, acabo de empezar un directo, tío Acabo de empezar un directo Vale, pues, espera, vale Ey, que pasa chale, soy calle Jeje, que retraso Y hoy no vamos a hacer nada Nada más que probar Es que Alfa no se une, voy a llamarle Espérate, voy a llamarle A ver, re mal Y yo le voy a desbloquear un poco Si, desbloquearle a lo mejor No creo que sea por eso, sabes, pero Es mala persona Y envió la solicitud a mi Llamarle, estoy llamando Estoy llamando Vale Los dos Las dos niñas iguales Ey, vamos a ponernos La otra skin, ¿vale? O sea, la otra con el pase Ponte la otra skin Ponte la otra skin Estamos con el pase Estamos en... Es que estoy yo con César Estoy con Penkiru Sí, sí, sí Que me sale que... Ah, se acaba de ir Este, César Ponte la otra skin de pase Deja, a ver si me dejo unirme a ti Pedro, ahora te invito Ya me he unido a ti Ya me he unido a ti Voy a invitar a Pedro César, pues si has sido hecha de juego Estoy en chat de juego Vale, pues me he hecho de juego Pero hazme líder, porfa Sí César, ponte la otra skin que te dan con el pase Vale, la otra No, no me deja Vale, salte Vale, pues esperar Únete Voy a abandonar A ver Enviar A ver Te he invitado a ti A Penkiru Espérate que le busque Aquí Y Pikachu Una torre Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Se me ha unido Pikachu Yo ahí no estoy Porque estoy en PC Yo no estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes un grupo? No, porque estoy en PC Por eso estoy en chat de juego Es que a mí no me deja hablar en En chat de juego Pero si estabas hablando antes Yo te voy a todo el rato Ya, pero no sé Ahora me puedo Hablar de antes Ya, yo no voy a encender la Play Porque si no me va a 200 de pin, tío Vale Joder Pero no puedes hacerme líder Sí Ah, vale César Pues porfa, hazme líder Es que no dejas hacer líder Ya, es que a Pedro también le pasa César ¿Qué pasa, Pedro? Que tú eres mi Ah, vale Ya se me ha hecho líder César, tú eres mi transporte Tú te vas a un lado De grupo Y yo me... ¿Penkinus? Tú, el penkinus no sabe hablar En chat de juego Estoy con él En el grupo Y él te oye El modo creativo no, eh Sí, que mola Que es Minecraft ¿Cómo que no? Es como Minecraft Yo tengo mi isla La 4 Vamos a meternos en la de Pedro Que mola bastante A ver Plata con misil Info ¿Qué coño? Hombre, que la mía es muy mala La mía es una milda Joder Que no lo he terminado De más ¡Penkinus! Luego unas squads Vale, dice Pedro Que luego unas squads Después de un rato Dile a Pedro ¿Qué hacías Matándome a pico? Dice que ¿Qué hacías Matándome a pico? Ah, bueno Espérate A ver Eh, meteros en mi isla Anda Vale, estoy en mi isla Pero no te dejo hablar Por chat de juego Eh, what the fuck A la isla 4 A mi isla Vamos a mi isla Esta Yo estoy Pero veníos a mi isla ¿Qué? Pedro, que no vamos a ir a tu isla Amiga Ah, que no puedo ¿Me deja meterme? ¡Ahora! ¡Misla! Espera Pedro, voy a pillar Trampas, tío Y las voy a poner aquí A ver Cofre Misla, que bonita que es Oye, tú Nosotros podemos explicarlo Eh, creo que no Pero si queréis Echamos Esto es como un patio Al final El patio A mi mamá ¿Sin balas, no? Sí, os puedo dar balas también What the fuck Estos son las mierdas de salvar Que las he puesto aquí Os van a impulsar mazo Y vais a subir ¡Eh, mira un avión! Hola Estáis en Estáis en mi propio equipo Por eso no os dejo ¿Ves? No me he dejado De nada Estamos todos En el mismo Eh, vale Voy a soltar aquí armas ¿Vale? Eh César 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 ¿Sabes también lo que estoy practicando ahora? Que Que No, creo que vosotros no podéis construir Hasta que no lo ponga en un modo especial César ¿Qué pasa, Pedro? ¿Sabes lo que estoy practicando aquí? Que también hay O sea, que hay materiales ilimitados Sí ¿Qué pasa? La Estoy practicando la pirámide Sí Escalera, sí Hombre Eh Pero eso es mejor con el combate pro, Pedro A mi caso Es que estoy con el combate pro Sí, sí Espérate que las estoy buscando Ah, no Con el constructor pro Perdón Pero sí es mejor el constructor pro A la X Creo que me las estoy quedando yo Sí Básicamente Espérate Voy a sueltar muchas Pilla Eh Sí, pero acá ya la pité Descubre Joder Que de balas Vale Me cambio A ver Un segundito A ver Opciones A la No te dejo abrirlo No Yo qué sé Espérate Mira, vas a ver Un segundo Voy a soltar mi compacto Un momento A ver A ver Mira, vas a ver una cosa Usa mi isla En el principio Para compartir Y cambiar ajustes Espérate Espérate Mira Ahora puedes spawnear Quads Mira, mira Mira, ven Puedes spawnear Quads Corre Corre Oye, mira Mira que camuflaje más guapo Te dan con el pase Te dan camuflajes En las armas Camuflaje karma Sí, mira Mira Y te dan mazo Pero yo solo tengo este Porque acabo de comprarlo Sí, he estado en salvar Todo el día Para pillármelo Y por eso tengo esta skin Que es la hostia ¿Cómo mola esto? Hola, no te cargues Mi cual, cabrona Eh, soy paraguas Las opciones ¿Has ganado ya? Sí ¿Qué dices yo? Que sí, que sí Que Alfon Tiene el nuevo paraguas Que es un Que es un copo de nieve Qué guapo Yo tengo doble volar Esperar A ver Voy a hacer una cosa Arribado Que si Isla Juego libre Asesinato Iniciar juego Dentro de Ya nos podemos matar Chavales Eh, vale Ya sé O sea Eh, se puede Se puede Eh ¿Dónde es? ¿Dónde es, Pedro? ¿Dónde es, Pedro? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Mi isla? Sí, no, no, no Le editar Que pone que has habilitado La edición de tu isla Es la cuatro Pero Y podéis volar todos Pero no me rompéis nada, ¿vale? No, pero que ¿Cómo lo has activado Lo de edición en la isla? Eh, en la opciones Ponen Le das a mi isla Y tienes todas las opciones Espera un momento Mi isla Ahora yo no tengo Alfon Os puedo dar permisos Es salvar Os puedo dar permisos Claro Lo que te he dicho Ya, ahora Si llegáis a la mía ¡Qué guapo! Lo que queráis Ya, yo ya lo he visto No hay daño No hay daño por caída En la mía En la mía Voy a poner escudos Al completo y todo eso Alfon, ¿dónde estás? Aquí abajo Ya os puedo matar, creo Bueno, ahí abajo Muy bien, ahí abajo ¡Ah, claro! Pero ahora podemos romper todo ¡Qué mal! Bueno Intentamos no romperlo Y ya está Ah, es que Si no Yo no voy a dejar entrar Pero esto es como un patio ¿O no? Sí, pero que me des permiso Para que Vale, vale Descérate que te los doy Espera Pues no me mato Un momento Herramientas Todos Voy a poner todos ¿Vale? Aplicar Ya tienes permisos Creo Creo que tienes Pero no construyáis mucho ¿Vale? Porque Va a durar 3 minutos esto ¿Vale? Que es simplemente una prueba Vaya Ya te has llevado Ah, se cae el loot Espérate Voy a quitarlo De que se caiga A ver Ah, mira Munición infinita Activado ¿Qué dices? ¿Derribado? Ah, puedo poner Que te derriben Y que puedas reanimar Altura de reaparición Desactivado Pero eso es solo Para el equipo, ¿no? No, no, no Puedes ponerlo Para todo el mundo A ver Que te revivan Sí o sí Sí, pues Mira, mira Creo que me muevo Puedo matar Ah, no A ver Misla A ver Ajustes del juego Escudos Al completo Salud Salud al completo Daño de caída No Soltar objetos Al ser eliminado No Daño a pico De construcciones Instantáneo ¡Hala! Puedo exponer Que sea instantáneo Matar con pico Y todo eso Qué guapo Ah, pues creo que yo Ah, y por cierto Hay munición infinita Por lo tanto Ya no hace falta Pillar munición Ya, ya Que yo he puesto No, se lo estoy diciendo Alfon Y porque no se sale La chat de juego Porfa Prueba a ver Si te dejan chat de juego Porque así Podemos ir Los pedros Tengo un respawn Para cada equipo ¿En serio? Oye, este modo Esto es como patio Pero personalizado Totalmente O sea, puedes tener Hasta balas infinitas Está muy guapo Tío Está muy chido Espera ¿Puede haber más equipos? Ah, no Vale Esto Perdóname Pero no Ah, no Qué pena Yo no puedo volar Qué pena Que no te mate Pedro Pedro está en su isla Qué cerda Mírala en la esquina No, no, no No te mato Pero Qué rata Ala, qué guapo Puedo pillar lo que quiera Mientras estoy jugando Ah, no No puedo No me dejo Es que tengo aquí Un Aquarius Entonces Como Tú, Penkinus ¿Por qué? ¿Por qué le disparas? Habla, habla También se puede modificar La gravedad Estás en Chate juego Eh, victoria magistral Soy el pro ¿Qué narices? Pero estoy volando Eh, se me acaba de romper toda la isla Ah, pringao ¿En serio? ¡Ja, toma! Transparecido Todo Ah, claro Se quitan las construcciones Que hemos hecho Mediante La partida ¿Tú? ¿Soy retrasados mentales? Yo No, ellos Que me están editando Toda la puta isla A la pringaos ¿Y una polla? Si me acabáis de poner toda la isla llena de árboles César, me cago en tu puta raza maricón de mierda Hijo de la grandísima puta Anda, hay que os den por Ah, no, chaval No, tío Maldito avión Tío, los aviones no sirven para nada Os voy a quitar el inventario Porque para que me estéis matando Pringao Oye, chavales Ahora os puedo matar con poder volar Juuu, chaval Estáis juinísimos Alfon, puedo volar Alfon, mira Alfon, mira Hola Jajaja 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 Ey, que no Que no sale Que no me deja dispararle Jajaja A ver ahora quién me da Jajaja Ah, que no me deja apuntar en el aire Qué bien Ojo 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 Cuatro he vivido Te han matado y abandonado el pavo Tú, porfa Abandonar mi isla Anda Abandonar mi isla Diles que se ve con la de la mía Si quieren Unidos a la de Pedro Porfa Uh, como molesta Yo como moleste modo Y podemos Y tengo el material del lago de hielo que han puesto Me daño por caída, es verdad Creo que no hay daño por caída Pero no puedo quitarle de que me puedan disparar o algo así Altura de reaparición Mori Tú puedes venirte a mi isla y tener permisos Gravedad ¿Qué dices? Normal Daño de caída Soltar objetos al ser eliminado No Mi isla Escudos iniciales Salud inicial Daño de caída Daño de caída Activado Desactivado O sea, no debería tener yo daño de caída Lo acabo de matar Pero ahora les he puesto que solo tengan uno de vida Tú también No, ellos no Ellos no Vale, pues Oye, si quieres te vienes a mi isla o yo a la tuya Eh, que no mueren de un tiro O sea, yo tengo permiso si voy a tu isla Sí, no, no, no Eh, claro Es que no quieren abandonar mi puta isla Yo no les puedo expulsar de mi isla Ah, claro Vuelvo a la central recreativa Les he hecho de mi isla y me vuelvo a meter en mi isla Ah, no, no puedo Sí O métete en la mía Siguen estando En la mía estamos seguros A ver Eh, pero entonces Yo si voy a A tu isla tengo permisos, ¿no? No, ahora mismo no Porque si no Estos pavos me Pero no se pueden poner solo para el equipo Dame armas Ya, pero ellos tienen ya armas, ¿sabes? Claro, es que Vale, vale Llevo esto, llego esto No, detrás Que no puedo construir, claro No, yo no podría construir Pero que no me dejaban matarle Tú, por Alfon Alfon Por favor Saliros de mi isla Es que parece que quieren morir todo el rato ¿Sabes? Tú, de verdad Pero con Con esto Tú, coño Que paréis ya Tú, me voy a cagar en mis muertos No les puedo echar de la isla Eh, al fondo asco, ¿eh? De asco No, no, no Es que les quiero echar de la isla Les quiero echar de la isla Tiene que haber alguna forma de... Tiene que haber alguna forma de poder echar de la isla Tiene que haber alguna forma Que me han petado la zona de árboles Tú, qué puto asco Alfon es muy mala persona, ¿eh? A ver... Es que no puedo salir a la mía Tú, qué putos pesados ¡Que paréis ya! Equipos Cuatro, tres, dos Cooperativo Inicia el juego ¡Ya está! ¿Ahora quién va a matar a su madre, chaval? ¡Coño! ¡De verdad! ¿Qué has hecho ahora? Que nadie se pueda matar a nadie Pero vete a mi isla Y si quieren que nos sigan ¿Qué pone? Aquí de Víctor Vamos a estar Guau, tío No se van de la isla, ¿eh? Ah, se ha pirado el Alfon Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! Que estoy explotando ¡Ya, eh! No me deja... Eh, tú, tú, tú Vale, estos dos han ido Vale, vale, vale Te doy permisos Te doy permisos Trescientos cuarenta y pico de ping Te doy permisos, ¿vale? Ah, dale, dale, dale Toma, te doy permisos ¡Uh! Trescientos cuarenta y pico de ping Trescientos cuarenta y pico de ping Mira, con el cuataclismo El cuataclismo está volando ¡No! Oye, esto es buenísimo, ¿eh? Este modo es la hostia Eh, pues ven a ver mi isla, ¿sabes? Está también muy bien O sea, tienes que venir a verlo ¡Mira! Tengo el avión de granizo Oye, pues ya Por lo menos Se controla el avión Bueno, ya se me ha petado el avión No, escucharme No entiendo qué ha pasado ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Minecraft! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy rayando, César! César, mírame, me estoy rayando Una cosa Puedes romper ¡Eh! ¡Que hay paja! ¡Hay paja! Eh, que me estoy rayando, César He puesto He puesto que puedas romper ¡Se ha unido! ¡Se ha unido, Jaime! Pero no puede Pero no puede hablar O sea, salte a chat de juego, Jaime Creo que está en mi directo Pero por favor, salte a chat de juego Si lo estás viendo Salte a chat de juego, Jimmy ¿Dónde está Jimmy? Bueno, por ahora es experimental esto Pero vamos, que aún así es la hostia A mi padre le va a molar mucho esto, tío Cuando esté para gratis Tengo ni idea Tengo ni idea Y vas a flipar No me construyes muchas cosas, ¿vale? Que luego al final Tú puedes volar ahora mismo, ¿no? Mira lo que he creado, César Voy a crear una llama A ver, espera un momento ¿Dónde estás? He creado una llama ¿Qué? ¿Cómo puedes crear llamas? ¿Qué? Mira, tú ábrela, tú ábrela Ábrela Voy Sí, sí se pueden ¿Qué? 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 Y hay otra Ah, bueno, esas es igual ¿Has visto que no puedo crear llamas? Tú dime Dime cómo se crean las llamas Now Indis instante Indis instante Mira, y te estoy creando una Que te va a gustar mucho ¿Cuál es una de tus armas favoritas? Eh, pues todas Bueno, la corredera nueva La estoy dando uso ahora mismo O sea, me vale bastante ahora Y ahora Te voy a poner aquí Eh Un poco de esto Unas pocas curaciones Ah, bueno Ya no puedo poner más cosas Bueno, pues ahora te hago otra llama Bueno, de momento Te pongo ahí una Te he puesto otra llama ¿Vale? Si la quieres No, espera Esta va a ser igual Pero le tengo que poner balas Si no, me vale Alá, que tienes como los minijuegos de Wipeout, tío ¿Sabes lo que es Wipeout? Eh, si Pues tienes como los minijuegos de Wipeout Eh, ven, ven Que te preparo otra llama Espera Ala, alá Que disculpas Eh, qué pollos A mí me está empezando a gustar la O sea, la está La La nueva escopeta Ahora se puede Soltar Hola Qué guapo Tío, esto es la hostia Mira, que te he hecho una llama Espera Solo para ti Y esto se va a encontrar Voy para allá Oye, tú Deja de construirme ahí Tanto Madre de Diu La llamo Tengo unas poquitas curaciones Pues por si no tenía Tú, son pocas Son muy pocas Ala, mira Es que muero un montón Ahora te sale paja del culo Es verdad Que es lo más gracioso Que es verdad Hay daño por caída, ¿no? No Lo he quitado Oye, lo bueno Es que se puede poner Que rompas todo De un toque con el pico Si me cambio equipo ¿Qué pasa? Que te mato Que estoy muy chito Muy chito Muy chito ¿Quieres que me cambie equipo? No Bueno, pero me voy a cambiar de equipo No, no me jodas Eres tonta, ¿eh? Eh, que ahora no me deja romper De un toque Ah, ahora Ayúdame a romper esto Anda Hola No puedo irte Tusk Nosotros Otra Pe材 Cheap Ti 품 Ni Bi Knife Chi Sup él Y Am Por lawmakers ¡Suscríbete! 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 Tengo que hacer una cosa Reconchugo basureros Ya, ya Ya lo entiendo Ya, ya 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 Ya, ya